El monólogo de Fer. Hola, Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? No, ¿cómo estás? Aquí estamos muy bien. Pues mira, hoy voy a hablar de cuando el cerebro se convierte en tu peor enemigo. ¿Vale? Cuando el cerebro te trolea, que se dice ahora. Porque ayer me pasó una cosa que me da vergüenza contar, pero me pasó. ¿Y qué le vamos a hacer? Si me pasó. Fui a comprar un cupón de lotería a un puesto de la 11 con un amigo, ¿vale? Que estábamos ahí tomando café. Nos compramos un cupón tal. Y allí estaba el señor muy amable, que luego supe que se llamaba Miguel. Y al pedirle el cupón nos dijo, ¿qué número os doy? Y entonces yo, de verdad, sin pensarlo, sin hacer la aposta ni nada, le dije, pues no sé, el que tú veas. Entonces mi cerebro me troleó ahí. Me troleó y no es la primera vez. Menos mal que nos pusimos allá a reírnos los tres, incluso Miguel, que se reía con nosotros. Y de hecho dijo, de verdad, hay que ver. Fue un momento incómodo, pero mágico a la vez. Y eso me recordó a otros momentos incómodos que he vivido y he protagonizado. Hubo una vez, y estabais vosotros delante, en la que me la jugó muchísimo el cerebro. Vino una visita a la radio, unas oyentes, y en ese ánimo, en esa inercia, ¿no?, de querer ser majo todo el rato y caerles bien. Hubo un momento en el que una de las chicas dijo, qué bien lo pasáis aquí. Y alguien de vosotros dijo, la verdad que sí, pero seguro que tú en tu trabajo no madrugas tanto. Y en ese momento, no sé por qué, mi cabeza dio por hecho que iba a decir algo gracioso, la chica. Sí. Y mi cabeza ya sin frenos se preparó para corresponder a la carcajada. Y la chica lo que dijo fue, bueno, me encantaría madrugar, pero ahora mismo estoy en paro. Y entonces, yo sin frenos hice... Me acuerdo perfectamente. Terrible, de verdad. Estoy en parada. Me quise morir ahí mismo, cerebro troleador. La chica debió pensar, este tío es más tonto que un retrovisor en una vida estallada. Mira, te voy a decir, de esas cosas te das cuenta solo tú, porque el resto yo por lo menos no me di cuenta. No, no, escucha, Jimeno y yo nos miramos y dijimos, ¿qué ha hecho? Sí, 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 le caísteis bien todos menos yo. Y además me fui a casa exactamente con esa sensación, la de ser imbécil de libro, pensando todo el rato. Pero si yo no quería, si esto no es lo que parece. En fin, Dios sabe que es verdad lo que digo y pido perdón a esa chica telepáticamente todos los días. Después de eso, solo me falté ir a un entierro y decir apesadumbrado, felicidades. De verdad, hay veces que la cabeza ya tiene decidido lo que va a decir y no puedes hacer nada. Es como cuando el amigo de José pregunta algo a alguien por la calle y dice, perdone que le disculpe una pregunta. Me encanta. O cuando a mí me preguntan algo en plan, te apellidas Martín, ¿verdad? Y yo en vez de responder así es o exacto, hago una fusión involuntaria y digo, exacto es. De verdad, ¿por qué el cerebro quiere dejarte mal todo el rato? Va contra ti. Mi madre tuvo una troleada cerebral el día que mi mujer y yo anunciamos la próxima llegada de nuestra segunda hija. Dijimos, Ana está embarazada. Y mi madre, que estaba pensando en sus cosas, no dijo, ¡ay, qué bien! No dijo bravo, no dijo enhorabuena, nada de eso. Lo que dijo fue, ha sido por el método tradicional. Y yo, ¿qué va? He sido por el método Montessori. Mamá. ¡Qué bueno! La fue en santa. Momento tenso, ¿eh? Porque de repente su cerebro ordena preguntar eso, ¿no? En fin, que nuestro cerebro tiene vida propia y si no, mira, esto seguro que os ha pasado a todos. Dame las gracias por el monólogo. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Igualmente, si mañana no te puedes perder. El monólogo de Fer. Ahí me ha parecido monumental el concepto troleo cerebral. A mí me pasa muchísimo. Es nuestro enemigo. A mí me pasa mucho. Ahí está, ahí está. Gracias, Fernando. Hasta luego. Cien, cien, cadena cien.